Porque las instituciones llegamos tarde, muy tarde, para muchas de las víctimas de la violencia franquista, pero el Gobierno de Navarra en los últimos años ha mostrado un compromiso para atender a la verdad, la justicia y reparación de estas víctimas. Mostrar mi gran sorpresa con el debate que se ha producido con el Censo Provisional de Simbología Franquista. Un debate que en el 2016 se llevó a cabo desde la honradez política, acompañada de la crítica constructiva de algunos por considerar escaso el censo que allá se presentaba, pero sobre todo también desde el reconocimiento por parte de todos y todas de que la aprobación de este Censo Provisional constituía un importante paso en la eliminación de la simbología franquista tras tantos años de silencio y pasividad por parte de las instituciones. Me sorprende esta política, la verdad, me sorprende, no sé si es un empeño de embarrar la magnífica labor que se está haciendo en políticas de memoria en Navarra y que ha constituido que nuestra comunidad sea referente en las comunidades autónomas en esta materia. ¿Por qué fue un censo provisional? Porque, aun siendo una foto parcial, era necesario actuar con rapidez, porque llevábamos décadas y décadas de olvido. Miren, aquí en 1981, no aquí, porque entonces el Parlamento no estaba aquí, pero sí en el Parlamento de Navarra, se aprobó quitar la laureada del escudo de Navarra con 42 votos a favor y 23 en contra. Pues bien, tuvieron que pasar 35 años, 35, para que esa laureada desapareciera del frontón del Palacio de Navarra. ¿Y por qué fue provisional? Pues porque, como digo, los propios informes que teníamos hablaban de que eran necesarias nuevas investigaciones por mandato legal, por compromiso ético, porque este Parlamento también aprobó la revisión de reconocimientos, porque en el Plan de Convivencia también se recoge ese trabajo, anuncio que, además de continuar con la actualización, vamos a convocar en enero a la Comisión Técnica de Memoria Histórica, órgano al que le corresponde trabajar, aprobar la propuesta del nuevo censo, y a esa comisión es donde llevaremos los trabajos técnicos. Por cierto, trabajos en los que no pretendan arrastremos a la memoria lo nazal o resolvamos urgencias electorales o partidistas.